¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Vinipal, aquí es Dinono Vidi, como veis estoy en un nuevo capítulo de Miniland y en el capítulo anterior, pues, entramos en una dungeon, nos hicieron pupita y nos fuimos a una web para conseguir materiales y bueno, tengo ya unos materiales que se acaban de hacer en el horno, y bueno, eso es lo que hicimos en el capítulo anterior y bueno, no tenemos mucho, mucho, mucho iron, pero bueno, es más que suficiente como para poder darme por satisfecho, lo que voy a hacer es continuar con la cueva, ¿vale? Quería continuar por donde lo había dejado así que vamos a quitar todo esto, ahí estamos, esto también, y ahí estamos, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues esto es rubí, ¿vale? Ahí estamos, ¿y eso qué es? Esto es, no es diamante, obviamente, plástico, es plástico y me viene muy bien el plástico Vale, vamos a coger esto y vamos a coger el oro que hay ahí arriba, no, es hierro, perdón, no es oro, creía que era oro pero bueno, el hierro también me importa muchísimo, ahora mismo es muy crucial, vale, el rubí también, pues, nos podemos hacer armaduras, espadas pero bueno, yo creo que la armadura, si es de diamante, perfecto, que por cierto, también conseguimos diamante eso no lo he dicho, pero también conseguimos, ¿cuántos diamantes? Dos diamantes, bueno, está bastante bien para ser el primero, el segundo capítulo, no, el segundo capítulo, está bastante bien y vamos a quitar todo esto y no tengo más espacio, pues lo que me gustaría hacer es salir de aquí vamos a salir ya, es una cueva que, bueno, podría haber sido peor, había podido ser peor esto no puedo cogerlo, vale, no pasa nada, algo que no necesite, algo que no necesite ahora mismo vale, la bola de cristal, esto se me dropea cada vez que me conecto al juego, así que lo voy a tirar ahí estamos, y esto pues también, mi propia carne, también la voy a tirar y vamos a coger el hierro que estaba aquí escondido, que pillín vale, quiero salir lo antes posible para poder equiparme un poquito mejor con cosas, ¿no? para tener también vacío el inventario y poder, pues coger más objetos pero eso ya será más adelante, vale, vamos a coger todo esto que todo esto también es muy importante ahí estamos, esto lo tuve en mi, bueno, ya lo dije, pero bueno, lo vuelvo a repetir lo tuve en mi serie de minipalaki en minecraft temporada 3, no sé si era 3 pero bueno, estoy intentando darle lo menos posible al botoncito de... de... de este vale, aquí hierro que me lo he saltado del salto, porque se escucha muchísimo en los vídeos, el problema es que se escucha mucho el teclado pero es normal, o sea, es un teclado mecánico y se escucha muchísimo tengo que comprar unas gomitas o... o compraré otro teclado para el minecraft es decir, otro teclado que sea muy muy fino, o sea, que cuando pulses suena... de esos de, por ejemplo, los de apple, ¿no? por ejemplo que suenan muy muy poco, o sea, esos son los típicos de... de... de portátil madre mía, ahora aquí estamos en el pueblo la verdad es que este sitio está bastante bien así que bueno, bien, ahí está ¿cómo no? sonando el... el puto móvil un momento, voy a hacer una pequeña transición ya está bien, eh... vamos ahora, eh... a casa no sé si estaba... a ver casa estaba más... un momento que lo mire, casa estaba aquí o sea, que está... por allí por allí, ¿no? o sea, está por allí vale, este pueblo la verdad es que es muy muy fuerte muy grande y me podría quedar a vivir aquí pero bueno, de momento como salía... aparecía allí pues... que menos que irme hasta aquella zona que creo que también tengo cosas pero no me hagas mucho caso que sí, sí tengo cosas es que se me olvida porque llevo bastante tiempo sin jugar no me he metido ni siquiera para... no sé para nada me he metido directamente pero bueno, tenemos patatas tenemos un montón de cosas que necesitamos en el horno pues cocinar y también me quiero hacer una super casa bueno, es una casa más grande que la del Miniparaki en Minecraft 3 sí es muy grande, ¿vale? la casa que me hice en Miniparaki en Minecraft temporada número 3 era enorme o sea, es la casa más grande que he hecho en mi vida pero en esta temporada pues bueno, en este... en esta serie en esta serie pues aquí vamos a venir en alguna ocasión mirad cuánto iron hay, o sea está petado y cuánto carbón pero bueno, aquí tenemos pensado ir no hace falta que ponga un indicador porque si le damos a la J aparece ahí un cráter pero bueno por las noches son muy duras ya lo visteis si no lo habéis visto os invito a que lo veáis porque son duras vale y me golpeas y me golpeas o sea, yo paso de tu culo y vienes tú a golpearme pues nada esto que me llevo vale no pasa nada ahora lo... ahora lo metemos las cosas un momento uff, menos mal que ha apagado el micro porque si no os rompía los tímpanos bien vamos a dejar que vamos a dejar el carbón lo vamos a meter aquí y tenía otro horno aquí está este horno vamos a poner este horno aquí vamos a meter esto aquí y de momento vamos a dejar la mena de hierro aquí y vamos a coger la carne donde estaba la carne donde estaba la carne ah, estaba aquí perfecto la carne vamos a dejarla pues para cocinarla y de mientras con la zanahoria y tal pues esto y más que he servido tenemos un montón de cosas y aquí también vamos a dejar el cobre bueno no mira estas cosas las vamos a dejar aquí puestas esto es los minerales estos los vamos a dejar sin cocinar y ya en un futuro los cocinaremos vale se le dice un bruto vale la carne por aquí los diamantes importantes por aquí esto lo voy a tirar porque estos son bolas de cristales para hacer de como viene ahí del comes a lift para hacerte un pueblo y tal y yo pues no quiero nada de eso así que esto por aquí esto por aquí y los palitos me los voy a llevar la mesa por acá esto aquí esto aquí y me voy a hacer unos palitos más unos palillos más tendríamos 6 vale tendríamos 10 otro más 14 vale ya está ahora esto y esto aquí tendríamos 56 antorchas que está muy muy bien vale vamos a poner esto y esto aquí lo partimos por 2 ya está bien pues ya más o menos lo tengo todo puesto y podría ir hasta esa mina que hay ahí y eso es lo que voy a hacer vale cosas que no necesito esto esto la madera por aquí las patatas las voy a guardar y necesitaría otro cofre pero bueno ya en un futuro cuando ya haré más cofres ya haré más de todo vamos a guardar esto por aquí esto aquí esto aquí vale esto que pasa que no no puedo colarlo aquí ahora vale ahora el hierro por acá esto está ya más o menos si yo creo que los picos de hierro están bien la espada si acaso no no me voy a hacer si 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 me voy a hacer una espada me voy a hacer una maldita espada y no tengo palos no pasa nada hago esto y ya tengo aquí dos palos una espada de hierro que es muchísimo mejor para atacar etcétera etcétera vamos a ir hasta aquella cueva y vamos a dejar esto cocinándose de mientras y madre mía está petado ya el cofre y vamos hasta allí es por aquí no si es por aquí está está en aquella zona tenemos comida de sobra veis aquí 30 zanahorias y 6 filetitos 8 filetitos perdón y vamos hasta aquella zona que bueno hay un montón de cosas un montón de materiales que necesito como por ejemplo el iron el carbón estos materiales uy no quiero picar debajo de mi voy a coger esto vale 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 y aquí tengo una duda uy 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 estoy pensándomelo ahora mismo estoy pensando en ir para allá joder justo cuando necesito bloques es cuando los dejo vale venga vamos a coger estos unos estos de aquí y ya está con estos hay más que suficiente para hacer un puente vale esto por aquí esto por aquí y esto por aquí para hacer el puente más grande pero bueno eso ya lo haremos más grande en un futuro bien pues bienvenido sea todo el material este bienvenido sea bienvenido sea esto parece ser como que ha habido un error del minecraft y no se ha no se ha puesto o sea no se ha cargado bien esta parte o como que se ha creado ahí un cráter muy extraño por error del minecraft pero no sé si ha sido un error o es que se ha quedado así el mava porque si ha sido aposta vaya pero bueno fijaros cuantos materiales hay se está haciendo de noche no importa que se haga de noche porque en realidad no puedo dormir no tengo cama así que pues ya está aprovechar las noches aprovechando las noches al máximo por cierto voy a mirar una cosa ahora en opciones vale 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 ya iba a ir a por ello pero bueno no pasa nada ahí estamos perfecto todo esto o sea todo esto me viene genial para la armadura porque mi armadura es de es de piedra o sea es bastante caca así que me viene genial todo esto es de noche ya que bien no sé para donde ir la verdad no sé para donde ir voy a ir por aquí por esta zona espero que no me hace ninguna flecha o pase algo extraño porque si no la verdad es que sería bastante bastante mío eso pero bueno no veis pues pongo una antorcha y ya veis vale aquí otra zona vale pues vamos a bajar por aquí no quiero bajar mucho porque he visto antes hay un minotauro y no me crea mucha confianza los minotauros porque me hacen bastante bastante daño o sea son muy fuertes tío o sea los minotauros son la hostia lo han hecho demasiado fuertes y son monstruos o mobs que aparecen por defecto ya en el mundo y eso hace muy muy complicada la supervivencia espero no morir hoy porque ya he muerto creo que en todos los capítulos he muerto alguna vez mínimo una vez creo que en el primero morimos dos veces o tres y en el anterior una vez espero esta vez no morir ninguna vez aunque ya esté escuchando cosas ya esté escuchando ahí ruidos extraños pero bueno vivimos al límite cogemos materiales es importante los materiales ya sabéis si queréis que esté haciendo otra cosa si queréis que ya tenga pues varias cosas hechas pues necesito materiales obviamente no o sea las cosas no se hacen gratis y menos pues lo que tengo pensado hacer que es ir a la luna pero bueno eso ya será en un futuro bastante lejano porque madre mía necesitamos muchos materiales para ir a la luna muchísimos materiales muchísimo carbón mucho de todo o sea necesitamos muchísimo de todo así que bueno aquí tenemos para cubos de agua y cubos de lava que también los necesito los cubos de lava por aquí métete ahí estamos vale ahora salimos por donde hemos entrado estoy por quitar este agua prefiero quitar si ya está porque es es muy tedioso es muy tedioso estar ahí planeando para no bajar del agua y encima vas muy lento fijaros cuánto carbón o sea esto es la hostia este sitio es muy muy bueno menos mal que lo he encontrado porque esto es lo que buscaba en el capítulo anterior esto es lo que tenía esto es lo que estuvimos buscando y lo teníamos al lado de casa qué ironía lo tenemos al lado de casa y nosotros nos ponemos a buscarlo pues ya está vale bien y también tengo que deciros que no he subido vídeos estos dos días creo que son dos días dos días sin subir vídeos es porque no no tenía muchas ganas de grabar o sea estaba en plan que pocas ganas de grabar entonces no he grabado porque ya sabes si uno no tiene ganas pues no va a grabar o sea es lógico y obviamente pues no me siento obligado ahora mismo no me siento obligado a subir vídeos así que puedo perfectamente no subir o sea no va a pasar nada la verdad nadie se va a mosquear nadie va a decir nada así que perfecto obviamente pues si mi canal tuviese muchísimo apoyo pues obviamente si tendría ganas de subir vídeos es obvio o sea yo siempre que mi canal ha estado creciendo bastante rápido siempre he subido vídeos nunca he dejado de subir un vídeo al día o sea es por eso por el apoyo o sea el apoyo hace muchísimo es algo tan tan simple pero hace muchísimo en mi canal o sea si mi canal tiene mucho apoyo pues obviamente voy a subir vídeo día al día y no me voy a dejar un día sin subir vídeos y los fines de semana vais a tener directos es decir vídeo todos los días y directo todos los fines de semana eso es vamos 100% que eso pasa o sea ya lo habéis tenido y bueno vamos a coger todo el material que podamos o sea me estoy forrando a carbón el carbón también es muy importante ahora mismo me resulta muy muy importante porque ya sabes que al empezar necesitas muchos materiales básicos como puede ser acabamos de encontrar una mina bien una maldita mina bien voy a dejar un checkpoint no no era aquí era la B ahí está ehm nombre mina y esto de qué color vamos a ponerlo de color de color venga verde aunque odio el verde me da asco el verde la verdad es que es un color que me repugna o sea odio el verde no sé por qué yo creo que es de tanto jugar San Andreas que que al final pues de tanto jugar y tanto ver el verde me he cansado del verde ya sabéis que en el San Andreas los de Grove Street de los families de Grove Street pues madre mía eh son su color es el verde y yo pues me he cansado o sea jugué juego tantas horas tantos días tantas horas al día que me he acabado cansando del verde o sea en PC no es nada con lo que yo he jugado en Playstation 2 o sea ya sabéis que el juego bueno para que no lo sepa el juego que más me he inviciado en toda mi vida ha sido el GTA San Andreas o sea eso no era normal esa viciada que yo tenía en San Andreas no era sana pero bueno era un era un crío era un niño así que no pasa nada tantas horas o sea es increíble las horas que yo he pasado jugando al San Andreas es que es uff todos los días varias horas durante varios años y no estoy exagerando o sea es cierto varios años cuatro horas mínimo durante años cuatro horas mínimo sí y mi Playstation 2 sigue nueva o sea no está dañada ni un nada o sea no está ni siquiera dañada sé que me está golpeando pero bueno es que quiero coger esto y pirarme vale ahora sí me piro ahora subo por aquí y me piro no hay mucha complicación y ya está y eso o sea muchísimas horas le he echado yo al San Andreas es que es flipante o sea es ya enfermizo era un juego que ya estaba yo en plan jugar 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 y lo peor de todo es que da igual lo que jugara da exactamente igual que yo cada día descubría algo nuevo del juego fíjate el San Andreas si tiene tantas cosas que es que a un día de hoy si yo me pongo a jugar descubro algo nuevo porque es que este juego tiene infinidad es infinito o sea parece infinito no sé como cojones lo han creado Rockstar que lo han hecho infinito es algo que la verdad chapo por el San Andreas porque es nuevo no lo siguiente o sea increíble de verdad sé que me he dejado muchísimo material pues vale sé que me he dejado mucho material pero bueno esa es venenosa a no ser que la skin sea diferente pero es venenosa así que voy a tener mucho cuidado voy a salir de aquí voy a coger todo esto y es de noche por cierto sé que es de noche tranquilos así que uff irme a casa no sé es la primera vez que me siento más seguro en una cueva que en el fuera es la primera vez y es lo que tiene estos mods que son muy muy complicados de sobrevivir en cada momento o sea en cada momento estás muerto en cada maldito momento estás muerto así que hay que tener muchísimo cuidado yo pues estoy en una cueva y si estás en una cueva si tienes estos mods y estás en una cueva no te va a pasar nada o sea no vas a morir porque estás más seguro en una maldita cueva que bueno es cueva mina o sea es la hostia este sitio porque tenemos una mina al lado y ya sabéis donde hay mina hay diamante ¿no? un momento que no veis así que perfecto en el capítulo siguiente no sé si bajar porque lo que quiero conseguir es un poquito más de bueno tengo bastante hierro así que en el siguiente capítulo iremos a esa dungeon y ya pues intentaremos pasarla digo intentaremos o intentaré porque es una mina muy muy complicada no una mina es una dungeon muy complicada así que vamos a tener que tener muchísimo cuidado este material ¿cuál es? uranio vale este material también lo vamos a necesitar bueno es que todo o sea todo esto lo vamos a tener que necesitar esto por aquí esto por acá todo esto vale mira hemos encontrado aquí hierro de por porque si al picar esto así que me viene perfecto este material ¿cuál era? cobre vale bien muchos materiales vamos a necesitar para hacer cables etc etc para ir a la luna ahora mismo estoy planeando ir a la luna pero bueno necesitamos muchos materiales y muchos capítulos vale vamos ahí está perfecto cogemos todo todo lo que hay aquí lo cogemos y ahora pues no me debería de ir la verdad o sea no me debería de ir ah pues si mira ya es de día es que como sale que era de noche pues mira ya tenemos vía libre para irnos a casa vía libre por aquí vamos a a colgar esto nos subimos aquí y ya está y ya está perfecto bien ahí está lo de la mina y casita donde está casita está por allí perfecto pues mirad cuantos materiales o sea mirad cuantro carbón cuantro cuantro hierro hemos encontrado un montón de carbón y más que hay y más que vamos a coger y más iron que vamos a coger eso está más claro que el agua y esto por aquí vale esto ya lo haré fuera de cámaras todo esto lo tengo que arreglar lo haré fuera de cámaras y si siempre empiezo en un pueblo ¿no? siempre es que ¿qué ha pasado aquí? a ver un creeper un maldito creeper los ha matado a todos bueno o si es que había alguien pero todos están muertos o sea en este pueblo ya es fantasma este pueblo había gente ya pues han muerto vale no voy a dejar cosas cocinando a ver esto por aquí voy a cocinar esto también las patatas no de momento porque las quiero esto por aquí esto por acá ahí estamos perfecto vamos a dejar el iron por aquí cocinándose y esto por aquí cocinándose y esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí vale bien y madre mía o sea tenemos un montón me voy a hacer ya la armadura de hierro vale me la voy a hacer ahora mismo esto por aquí esto por acá y vale sí y esto por aquí la perchera no porque ahora mismo tengo una muy buena esto aquí como veis veis creo que es un poquito mejor que la de hierro pero no me hagáis mucho caso voy a dejar esto por aquí lo voy a sí lo voy a tirar porque ya no me hace falta o sea si se me rompe esta pues me hago otra y punto o sea tengo un montón de materiales tengo un montón de hierro ya o sea fijaros tenemos 10 aquí más 49 de aquí o sea son muchos y bastantes filetitos me debería de hacer otro es que no quiero tener muchos cofres porque luego para guardar las cosas voy a flipar 19 de carbón me los voy a dejar aquí esto no puedo guardarlo porque hay tantas cosas ya que no puedo guardar más cosas vale pues debería de buscar es que no sé si ir a la daño una hora y probar suerte probar suerte de a ver si si puedo con ello o sea si puedo sobrevivir o si puedo así que sí yo creo que vamos a ir para allá es por allí vamos a sí se ve por allí a lo lejos yo creo que sí vamos a intentarlo y es probar vale lo que voy a hacer es probar a ver si se puede y o sea que pueda entrar y sé que no voy a morir porque si voy y sé que voy a morir pues obviamente no o sea me voy de allí y punto me gustaría que no hubiera vacas a ver vacas sí que haya vacas pero también que haya ovejas porque son las necesito pero ya o sea son muy importantes las ovejas para poder dormir por la noche o sea las necesito y no hay tío pero bueno hay un mundo enorme fijaros en unos capítulos hemos mirado todo esto aún nos queda mucho mapa y muchos daños y muchas cosas y muchos mods por mirar o sea esto acaba de comenzar obviamente no se acaba de comenzar por cierto me puse un mod como veis aquí aquí esto de aquí que tecla hay que darle para ponerme las espadas aquí porque yo me puedo le di aquí me pongo la espada aquí pero luego no sé como cogerla o sea no sé a que botón hay que darle no sé a que maldito botón hay que darle entonces os lo agradecería muchísimo que me dijeras en los comentarios como puedo coger la espada de ahí porque me ocupa espacio y no me gusta vale tenemos esto vamos a poner antorchas lo primero para que no se generen muchos enemigos vale ya está vale ha explotado un enemigo no pasa nada vale vamos a por ello vale vamos vamos ostras menudo lucha ¿no? que he caído por aquí vale este sitio es otra es otra cueva yo creo que esta cueva se conecta con la otra que vimos vale a ver si puedo vale uno menos bueno uff no sé yo o sea fijaros en la vida que me ha quitado necesito un un árbol en especial hay un árbol que me da un fruto que con ese fruto me recupero la vida entera vale hemos descubierto ahí eso es importante para el combustible vale de momento está muy difícil la cosa o sea 22 niveles de experiencia que no me gustaría perder pero bueno vamos a matar a este exacto tiene cosas exclusivas pero bueno yo creo que si se podría yo creo que si se podría con esta daño si tenemos mucho cuidado y andamos con 500 ojos yo creo que podríamos con problemas pero yo creo que podríamos estos son calabazas me viene muy bien todo esto esto es un escudo pues si mira pues mira tenemos dos veis lo que me gustaría es tener el escudo en este lado bueno en este lado y la espada aquí y así tendría dos cosas porque se pueden tener dos cosas a la vez y eso me vendría muy bien aquí melones por cierto muy importante también los melones pero bueno esta dungeon la haremos en el siguiente capítulo que bueno ya con esta con este pelín de mejor armadura pues viene genial así que lo que voy a hacer es nada más empezar el siguiente capítulo va a ser la dungeon vale o sea vamos a empezar directamente ya dentro de la dungeon bueno aquí y continuaremos dentro así que nada chavales esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así si le deis un like o lo compartís os lo haré un montón ya sabéis que si le deis un like pues me ayudáis moralmente y si lo compartís me ayudáis a crecer de verdad espero que podáis compartir este capítulo eh compartid mi canal para darme a conocer de verdad me haríais muy feliz o sea es que me ayudaréis muchísimo a crecer compartiendo los vídeos y dándole a like pues también me ayudaréis muchísimo moralmente y nada lo dicho muchísimas gracias por estar otra día aquí conmigo y nos vemos en la siguiente chavales y bueno antes de que sean los 30 minutos vamos a mirar un poquito por encimilla y ya está cuando sean los 30 minutos pues corto y ya está esta dañones en el siguiente capítulo fijaros chavales chavales después de ser chavales